Salud, Liliana Salva Hoy tu talento penetra Pa' pronunciar siete letras que en la palabra amistad Con hoja, cordialidad Por ser fresca, ser genuina Tu espontaneidad se inclina A decir que con franqueza Me regales la timidez de la mujer argentina Salud, Emanuel Gaboto Dios bendiga su valor Junto a un buen pasador Ferece a nosotros por otros En estos versos Que a nosotros habrán costado Derecho Si es que le marca un pecho Ante la concurrencia Surge un canto con desgracia Pa' decir de buen provecho Para decir de buen provecho Junto con una mujer El rumbo puede torcer Pero siempre ando derecho Usted marque Tiene el trecho En donde quiera que cuadre Que aunque el dolor taladre Deje sus coplas florijas Ante los ojos de su hija No puede fallar la madre Yo sigo un rumbo prolijo Por donde quiera que cuadre Y aunque una bella madre no puede Fallar de un hijo Por eso el último Por hijo Que está en casa El chasquino Que pa' cantar He nacido Y hablábamos de los trechos Yo aprendí a tranquear de él Con los cariños Por mi La debo felicitar Por lo que logró en la vida Ya que hay personas conocidas Difícil de enderezar Pero le debo aclarar Con un sentimiento fijo Yo en mi vida fui prolijo En donde quiera que cuadre Porque antes de ser buen padre Antes debo ser buen hijo Ya piensa como un maduro Y eso me pone contenta Porque pulsa esa herramienta Con la visión El futuro Todo ese rumbo Inauguro Deja a mitad Largo de mar Y él quiere decir Además En el nombre de Jesús Donde hubo sombras Dilucrón Y al mejor Pongo más Que pienso como un maduro Con la guitarra hecha cruz Yo siempre busqué la luz Juan en los rumbo oscuros Un sentir que es prematuro Siempre busco en la mañana Pa' que suene una campana Por eso es que me mantengo Y los poquitos que tengo Yo te lo ofrezco, Liliana Yo admiro Sus consonantes Con su rumbo de verdad Y agradezco Esta amistad Que para mí Es importante Que significa Pasarme de mi corazón Al retiro Y pa' cantar Ha nacido Hoy con algo con agrado Que fue muy bien educado Y es mucho el aprendido Te aplaude mi consonante Quizás porque tenga paz Y por no dejar atrás Lo que tengo por delante Yo que pienso en cada instante En un sentido oportuno Que entienda todo o ninguno Y su buena reflexión La primera educación Comienza en el hogar de uno Y el conjunto Hoy en día Estando en este lugar Los quiere hacer Valorar aquí Con cantadoría Y en esa gauca Por día Me trae mi parte Alago Si mi cultura Hace un trago Por esa locura hermosa Es juntar en Santa Rosa A gente de tantos pagos A gente de tantos pagos Que ha juntado En Santa Rosa Con una mujer hermosa Yo este contrapunto hago Y no me gano Cuento con un gran cariño Y placer Y dueña Una manecera Como ahora sí No estamos Hoy con ella Y nos colonizamos Con la mujer de Catato Que está lavando los platos Mientras nosotros cantamos Mientras nosotros cantamos Por eso es que lo honramos Con un pensamiento grato También le canto a Catato Entre uno Y entre otros Se habló De verso Y con otro Con su esposa Una estrella Se olvidó De almorzar Ella Pa' que Almorcemos Nosotros Y con tu copia Agurí Que Dios Traiga Bendición Que llevo En el corazón Vos en el lugar De a mí Y yo y el gusto Medina Medina Por tu vida Todos por una amistad Que cose Que mil anotos Dile adelante De una amistad 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 Gracias.